¡Largaron el especial parafraseada! Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado, este dio la pista del número 3. Piquadro, viene ganando terreno por el lado, este dio la pista en busca de la puntera del 4. Sig Fogg, más atrás se viene desempeñando el 2-Up Valencia que gana terreno por dentro. Las competidoras en busca ya de la señal indicatoria de los 1.200 metros con el número 3, Piquadro, en la delantera. Aciona con casi dos cuerpos de ventaja sobre el 4. Sig Fogg, en la tercera ubicación, lo viene haciendo el número 2-Up Valencia. Más atrás se viene desempeñando el 2-Up Valencia y viene cerrando la marcha el 1 de la larga. Las competidoras en la señal indicatoria de los 800 metros lo viene haciendo siempre en la delantera el 3-Piquadro que enseña el camino. Arrimándose a la puntera corre el 4-Up. Fogg, más abiertos en lo propio el 2-Up Valencia. Luego viene corriendo el 2-Up Valencia. Cierra la marcha el 1 de la gorra y las competidoras van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes y por dentro mantienen la vanguardia. El número 3-Piquadro gana terreno en busca de la puntera. Por el lado tiene la pista el 2-Up Valencia que va resueltamente en busca de la puntera. Por el centro la pista el 2-Up Valencia. Más atrás queda el 4-Up sin fuego descuenta de las competidoras. Los últimos 200 metros de carrera se eñidan en panizada. Lo viene haciendo siempre el 3-Piquadro que enseña el camino. Y vienen ganando terreno la del Santa María. De adorarse en busca de la puntera. Lo hace por dentro el 2-Up Valencia. Abierta el 2-Up Valencia. De cuenta ya las últimos 50 metros de carrera mantienen la vanguardia. El 3-Piquadro, pocos metros. Por dentro el 3-Piquadro abierta. El 2-Up Valencia. El 2-Up Valencia. El 2-Up Valencia. Y cruzaron el disco.